Chapa, chapa, rubi, rubi, labalaba, mágico mi rubi, 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 rubi Chiva, chapa, chapa, rubi, rubi, labalaba, mágico mi rubi, rubi, rubi Si quieres cantar, no te voy a penar, si quieres venir a mi casa Ya digo a mi mamá, te digo a tu mamá, te dejes venirte a mi casa El lengueteco regaló, casteleras, un liderón, no lloras No lloras Quien me limita una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 chibi, chipi, chapa, chapa